Aleluya Ayuno congregacional el próximo domingo a las 8 en punto vamos a empezar Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan Primera carta del apóstol Juan En el capítulo 4 Vamos a leer su versículo 8 Primera de Juan capítulo 4 Versículo 8 Vamos a dar un tiempito para que los hermanos lo puedan encontrar Y si usted no trajo Biblia Usted puede ver aquí la pared Ahí vamos a Espero que esté proyectando el texto bíblico Algo sucedió ahí ok Damos gracias a Dios Amén y los hermanos que nos están viendo a través del internet Lea la palabra mi hermano Allí está en su pantalla para que usted pueda leer junto a nosotros también Primera Juan 4 versículo 8 Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Repita conmigo la última frase Dios es amor Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te doy gracias mi buen Dios en esta tarde Por el privilegio que nos da Señor De poder estar reunidos en este santuario Señor adorando tu precioso nombre Cantando alabanzas para tu gloria Y deleitándonos en tu presencia Señor te pido que Así como nos ha bendecido en los cantos Nos bendiga también con tu palabra Te ruego Dios que salve Aquel que no es salvo Que libertes al que está cautivo Que levantes a aquel que está caído El que está deprimido Póngale gozo Gozo y paz en ese corazón El que está sano mi Dios Sánelo Se lo pedimos En el nombre glorioso de Jesús Atamos Dios mío al hombre fuerte Al enemigo A los demonios A los espíritus inmundos Los echamos fuera de este lugar Que toda distracción Que toda desconcentración Inreverencia Lo atamos y lo echamos fuera En el nombre de Cristo Y que solamente la voz del Espíritu Santo Obre Dios mío En cada corazón En este lugar Te lo ruego En el nombre de Cristo Tu Hijo amado Señor Muchas gracias Amén y Amén Puedes sentarse Quiero en este día Hablar Bajo el tema ¿Por qué Dios permite El sufrimiento? ¿Por qué Dios permite El sufrimiento? Quizás usted se ha hecho Esa pregunta O le han hecho Esa pregunta a usted Y usted se ha quedado Sin respuesta No haya que responder Porque en realidad Que en este mundo Suceden cosas Hermanos Que nos quedamos Sin palabras Para poder responder Esa pregunta Es bastante difícil Creo que todos Nos hemos hecho Alguna vez Esa pregunta ¿Por qué Dios permite El sufrimiento? Me han preguntado A mí a veces Niños me han preguntado Y el Señor Ama al diablo Me dice Porque ellos Cuando leen aquí Que Dios es amor Yo les digo Hay cosas Que nosotros Los seres humanos No entendemos Pero Dios creó No creó Diablo Dios creó Un jerubín Dios creó Un ser perfecto Pero Él Decidió Revelarse Él no creó Diablo Él no creó Demonio Él creó Seres celestiales Pero ellos Decidieron Revelarse Y tuvieron Su paga De igual manera Cuando un ser humano Nace Nace Perfecto Nace con la naturaleza Pecaminosa Es decir Con la capacidad De poder desobedecer Y hacer pecado Pero la persona Decide por sí sola Entonces Pero ahora El juicio Para el diablo Ya está dado Y me han preguntado A mí Si Dios es amor Si Dios tiene el poder ¿Por qué no destruya El diablo? Ya se acaba Todo el asunto Va a llegar un día Que Dios lo va a hacer Está escrito En la palabra La muerte Tendrá que morir Tendrá su fin Y la muerte Nació en el huerto Del Edén Está en Génesis Que es principio Y Apocalipsis Que es lo último Aparece La muerte De la muerte ¿Sabían eso? Ya no habrá Más muerte O sea Se tendrá que morir Qué raro ¿Verdad? Pero lo dice La palabra Del Señor El Satanás El diablo El anticristo El falso profeta Y todos los desobedientes Tendrán su paga En el lago Que arde Con fuego Ya sufre Llegará su fin Pero no es el momento Pero el juicio Para ellos Ya está dado Bueno Y la gente Se pregunta Si aquí Hemos leído Nosotros Que el que ama No ha conocido a Dios O sea Que el que ha conocido a Dios Somos llamados A amar Porque Dios Es nuestro Padre Y Él es amor Dice Porque Dios Es amor Él es amor No es que tiene amor Porque el que tiene Lo puede gastar Y se le termina ¿Verdad? Pero Él es el amor Porque hay muchos Que dicen tener amor Por alguien Y de repente Ese amor Se convirtió en odio ¿Verdad? Pero Dios es amor Yo quiero hablar Hermano Bajo este tema Con un mensaje textual Es decir Que vamos a usar La Biblia Hoy ¿Por qué Dios Permite el sufrimiento? Hay varias cuestiones Que yo quiero Que hoy usted Si quiere tomar apuntes Lo puede hacer Y si no Pues en la casa Puede ver el video Y tomar nota Despaciamente Detenidamente ¿Por qué Dios Permite el sufrimiento? Porque andan En caminos De equivocados Que a ellos Les parecen Que son correctos Proverbios Capítulo 4 Versículo 12 Dice que hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero que su fin Es camino de muerte Entonces El dolor El sufrimiento Viene Porque ellos Andan en sus propios Caminos Las personas Andan en sus propios Caminos Con sus propios Conceptos Sus propias ideas Y no les importa Ni quieren tener En cuenta a Dios Eso es lo primero ¿Por qué Dios Permite el sufrimiento? Porque las personas Cosechan lo que siembran Cosechan lo que siembran ¿Cuántas iglesias En el mundo En este momento Hermanos Están en culto Van a tener culto Más tarde? Pero usted cree Que están A reventar Todas las iglesias Que se agolpan Para estar la gente Adorando a Dios Y escuchando a Dios No Pero usted se va A los estadios Hermano Págane y están Están congelándose En los estadios Está lloviendo Bajo la lluvia Pasan hasta tres horas Hermano Y pagando buen dinero Pero usted le dice Vamos a escuchar Palabra de Dios A la iglesia No Otro día Que hoy no puedo Que no sé cuánto Y no quiere ¿Verdad? Entonces los seres humanos Cosechan lo que siembran Dice Eclesiastes Capítulo 8 Versículo 11 Eclesiastes 8 11 Por cuanto no se ejecuta Luego sentencia Sobre las malas obras El corazón de los hijos De los hombres Puede subir un poquito Por favor Están ellos dispuestos Para hacer el mal O sea En el corazón de ellos La maldad se les hace fácil Hacerla Y están dispuestos A hacer el mal Entonces Y por eso cosechan Hermano El sufrimiento También dice Galatas Capítulo 6 Versículo 7 Dice No No Dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre siembra Esto también segará Esto es inviolable Usted no puede violar eso Sin tener una consecuencia Así como hay leyes En esta tierra Si usted pasa Se pasa un semáforo En rojo Usted dirá Que ya no le pasa nada No lo vio el policía Pero ahora aquí Nos han puesto cámaras ¿Verdad? En muchas partes Toda persona Que viola la ley Va a tener Va a tener una consecuencia Entonces Espiritualmente De igual manera Dios ha puesto leyes La diferencia De las leyes de la tierra Y las leyes de Dios Es que las leyes de la tierra Usted las puede violar Y si no lo mira No hay problema Pero Las leyes espirituales De ahí no se escapa nadie Porque Dios todo lo ve Porque Dios todo lo sabe Bendito el Señor ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque los seres humanos Escogen la muerte Antes que la vida Deuteronomio capítulo 30 Versículo 19 Deuteronomio capítulo 30 Versículo 19 Dice A los cielos y a la tierra Llamo por testigos Hoy ¿Quién está hablando? Dios Él no puede llamar a otro ¿Verdad? Más grande que Él Está poniendo algo Que los ojos del humano Pueden ver El cielo tan inmenso Y la tierra Contra vosotros Hoy contra vosotros Dice Que yo os he puesto Delante La vida y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues la vida Para que viváis Tú y tu descendencia Escoge la vida El que tiene al hijo Tiene la vida El que no tiene al hijo No tiene la vida El que tiene al hijo Dice No vendrá a condenación Más ha pasado De muerte a vida Dice que la ira de Dios Está sobre aquel Que desobedece Dice el Señor Bueno Y yo le he puesto A todo el mundo Enfrente de ustedes La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Todo el mundo Quiere bendición ¿Verdad? Pero no quieren La vida Entonces por eso Hay tantos Sufrimientos Tantas guerras Tantos problemas En el mundo Imagínense hermano Que con la ayuda De Dios Ya Mañana es lunes El martes Si es que Cristo No ha venido Esta iglesia Va a cumplir Trece años Que celebramos El primer culto Y en esos Trece años Oiga bien Un hermano De esos Que están sirviendo Bien Sirviendo Amando a Dios Con todo su corazón Aquí no se ha muerto Ni uno Sabe hermano Que yo le doy Gloria a Dios Por eso A que han venido Algunos otros ¿Verdad? Algunos que Que medio Algunos que no quieren Otros que han Han muerto borrachos En la calle Chamuscados Chocados Toda clase Pero un santo Un consagrado Un íntegro Delante del Señor No Bendito el Señor Entonces Pero si esta misma Cantidad de personas Anduvieran allá En los bailes En la discoteca Borracho Y todo ¿Usted cree que Algunos cuantos Ya estuvieran En el infierno? Una gran cantidad Pues Entonces Ya ve que es una Bendición grande Estar En el camino Del Señor Amando a Dios Con todo el corazón Aprendiendo de su palabra Y poniéndola Por obra Gloria a Dios Nadie Ningún ser humano Puede decir Yo no soy consciente Del pecado O que el mundo Ignora cuando está Pecando Eso es mentira Dice Romanos Capítulo 3 Versículo 20 Que dice Romanos 3 20 Ya que por La obra De la ley Ninguno Se cerró Ahí hermano Ningún ser humano Terá justificado Delante de él Porque por Medio de la ley Es el conocimiento Del pecado Déjemelo ahí No me voy a quitar El texto bíblico Por las obras De la ley Haciendo Todo lo que Quiere hacer Como por ejemplo Los sabatistas ¿Verdad? Que están Guardando el sábado Que van a salvar Bueno y hay Cuantas cosas Que hay que hacer Penitencia Hay que hacer Tantas cosas Nada Obras Esas no salvan Ahí dice Bien claro La Biblia Dice Porque por Medio de la ley Es el conocimiento Del pecado Es decir Que cuando una Persona lee Bueno para Hacerse lo más Corto Los diez Mandamientos Amarás a Dios Con todo Tu corazón Y será Que todos Aman a Dios No tendrás Dioses Ajenos Delante de mí Hay un montón De dioses Que se ha inventado El hombre No robarás Cuando la persona Está robando Usted cree que Esa persona No sabe Que está haciendo Algo malo ¿Quién no ha oído Los diez Mandamientos? ¿Quién no ha oído La palabra de Dios? No matarás Honra A tu padre Y a tu madre Para que te vaya Bien y seas De larga vida Sobre la tierra Y cuando hay Un rebelde Desobediente Que no obedece A su padre Que no obedece A su madre Y lo tiene De menos Y entonces ¿Por qué se pregunta? ¿Por qué viene El sufrimiento? Es decir No adulterarás Y está acostado Ahí con la mujer Que no es suya O el hombre Que no es su esposo No codiciarás El bien De tu Prójimo No hombre Aquel tiene una casa Yo quiero más grande Tu hermano Tiene un carro ¿Verdad? Bueno yo me voy a comprar Un Audi Y cosas así Entonces dice Que por la ley Se conoce El pecado Y está plasmado En el corazón Y la mente De los seres humanos Y usted me dirá Bueno Pero quizás Hayan personas Que nunca Escucharon la palabra Dios ha puesto Algo en cada corazón En cada ser humano Y en la conciencia Y el apóstol Pablo En otro versículo Dice Todos los que Bajo la ley Han pecado Bajo la ley Serán Juzgados Y todos los que Sin ley Han pecado Sin ley Serán juzgados Como sin ley La conciencia Que Dios les puso Estaba Asesinando a alguien Y vio que estaba Clamando misericordia Que no lo matara Y no le importó Y la conciencia Le decía No lo hagan Todas esas cosas Entonces Nadie puede decir Que desconoce El pecado Entonces Y porque hay maldad Porque hay sufrimiento En el mundo Y la gente Porque Será que Dios Se ha olvidado A Dios No se le escapa Nada A Dios No se le olvida Nada Pero es que Hay desobediencia Hay rebeldía No quieren nada Con Dios Son mentirosos Este mundo Está corrompido La Biblia dice Que el mundo entero Está bajo el maligno Romanos capítulo 7 Versículo 7 Romanos 7 Versículo 7 Dice Que diremos Pues La ley es pecado En ninguna manera Pero yo conocí El pecado Que yo Yo no conocí El pecado Sino por la ley Porque tampoco Conocí Era la La codicia Si la ley No dijera No codiciara Está diciendo Bueno Él no conocía El pecado Porque Wow Quizás vivía En una En una familia Creyente en Dios Pero cuando empezó A leer la Biblia La palabra Él Conoció Lo que era pecado Y ese Se llamaba Dios Era tan celoso Que hasta arrastraba A los que No querían cumplir Esa ley Entonces ¿Por qué Dios Permite el sufrimiento? Porque las personas No soportan Las tentaciones Proverbios 5 6 Perdón Proverbios 5 Versículo 3 Proverbios 5 3 Porque los labios De la mujer extraña Destilan miel Usted Que a su esposa La ve bellita Déjeme ahí Por favor El texto bíblico Estamos leyendo Gracias Porque los labios De la mujer extraña Destilan miel Extraña Las de la iglesia Casi no le gustan Pero las mundanas Allá afuera Esas si la traen Porque los labios De la mujer extraña Destilan miel Y su paladar Es más blando Que el aceite Súbelo por favor Mas su fin Es amargo Agudo Como espada Sus pies Descienden a la muerte Súbelo por favor Sus pasos Conducen Al infierno Para que me entienda Más claro Usted ve un hombre Un hombre Por ejemplo Veo una mujer Melodiosa Y lo atrapa Con un beso El hombre Por fuerte Que sea Dice que se convierte Como un pedazo De pan Y no me digan Las hermanas Las mujeres Miran un hombre Hermoso Bien Verdad Bien cuadradito Verdad Sin panza Y empieza Romántico Y que le da Un tremendo Ramo de rosa Y le dice Cosas bonitas Al oído Hasta se duerme Pues No soporta El ser humano Sin Dios No se puede Entonces Solamente Con la ayuda De Dios Es posible eso Entonces Y todo el mundo Está en la discoteca ¿Verdad? Los mundanos Por supuesto ¿O será que hay alguno Aquí que todavía va? Y tiene la mujercita En su casa Y está viendo La otra Como se mueve Y la está codiciando Y viene El dolor El sufrimiento En la familia ¿Y por qué? ¿Por qué Dios Permite el sufrimiento? Porque la gente No quiere sufrir Le quiere dar El mejor gusto A su carne No quiere sufrir Hebreos 11 24 y 25 Hebreos 11 24 y 25 Hebreos capítulo 11 Versículo 24 y 25 Por la fe Moisés Hecho ya grande O sea que ya era grande Rehusó llamarse Hijo de la hija De Faraón Escogiendo antes Ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites Temporales del pecado Mira bueno Que necesidad tenía Moisés Si estaba en un palacio Tenía todo lo que él quería Pero él decidió El sufrimiento Ir al desierto 40 años hermano Y luchar con ese pueblo Tan rebelde Pueblo rebelde Que le tocó guiar Por el desierto Porque Porque todas las personas Han violado Las leyes de Dios Primera Juan 3 Versículo 4 Primera de Juan 3 Versículo 4 Dice Todo aquel que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado es Infracción de la ley Es decir Que todos los seres humanos Han violado la ley La Biblia dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Pero en el capítulo 5 De Romanos Versículo 8 Dice que más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Tremendos pecadores Le voy a poner ahí Un poquito Tremendos pecadores Cristo murió Por nosotros Dios mostró Su gran amor Entonces Que solamente Él Entonces Ve que todos Están violados La ley de Dios Y no quieren No quieren aceptar Las personas Eso no Que yo soy bueno Que Dios me conoce Que Dios sabe Que yo hago cosas Son más Las cosas buenas Que las malas Que hago Y al final Quizás piensa el ser humano El Señor Los va a poner En una balanza ¿Verdad? Y las buenas Van a pesar más Que las malas Así es que Como soy bueno Aquí no es por esto Aquí es Cristo Jesús pagó el pecado Por todos nosotros ¿Por qué Dios permite El sufrimiento? Es porque la gente Desprecian La sabiduría Para apartarse Del mal Proverbio 1.7 El principio De toda sabiduría Es el temor A Jehová Si la persona Desprecia eso No va a tener La sabiduría Para apartarse De este mundo Corrompido Ahora Yo he hablado De estos puntos ¿Por qué Dios Permite el sufrimiento? Por la desobediencia Al ser humano Hay alguno Que dirá Bueno pero yo soy cristiano Y estoy sufriendo Sufriendo cosas Sufriendo consecuencias Del pecado De la desobediencia Que usted cometió Antes de venir a Cristo Y aun estando En el Señor Todo pecado Tiene consecuencias Si usted lee La palabra Todos aquellos Que han fallado Hermanos Que le han fallado A Dios Han tenido Consecuencias Graves Moisés Desobedeció No entró A la tierra Prometida Abraham Desobedeció No esperó El tiempo De Dios Para que viniera El hijo De la promesa Se metió Con la criada Y un dolor De cabeza Hasta el día De hoy Todo Todo David El hombre Que es conforme Al corazón De Dios Pecó Le digo Tu pecado Se ha perdonado Bajera el cielo Pero Vas a pagar Las consecuencias Aquí Pero hay un propósito Por el cual Dios permite El sufrimiento Y quiero hablar De eso Ahora Propósitos Del sufrimiento Porque Dios Permite el sufrimiento Número Número uno Para que el mundo Sepa que existen Consecuencias Por pecar Para que la gente Vea Que hay una Consecuencia A causa A causa del pecado Proverbio 26 2 A ver que nos dice La palabra El Señor Proverbio 26 2 Como el gorrión En su vagar Y como la golondrina En su vuelo Así La maldición Nunca vendrá Sin causa O sea La maldición Viene con una causa ¿Por qué? Por la desobediencia Una vez un muchacho Me escribió Y me dijo Usted está pistudo Me dijo Mándeme un giro Me dijo Y es cristiano Usted le dijo No me dijo Y como vas a tener bendición Dice Despreciar Despreciar Lo mejor Que Dios le dio Te voy a mandar Un pasaje De la Biblia Para que veas La bendición Que es amar Y servir a Dios De Deuteronomio Capítulo 28 Todo el capítulo Hermano Primero aparecen Las bendiciones Dice El versículo 1 Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para cumplir Y hacer Todo lo que está Ahí escrito Vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y empieza a decir Bendito serás En el campo Bendito en la ciudad Bendito en todas partes Bendita será La canasta de amasar Bendita será El vientre De tus crías Y empieza a hablar De bendiciones Bendiciones Ah pero de repente Para dice Pero Si no oyeres La voz de Jehová Tu Dios Para cumplir Vendrán sobre ti Y esa lista De la maldición Es más grande Hermano Eso es más grande Entonces La causa Viene por desobedecer Dice que la maldición No viene sin causa Propósitos Propósitos del sufrimiento Número dos Para demostrar El amor de Dios Al que ama El Señor Lo corrige Para despertarlo Hebreos Hebreos 12 5 y 6 Hebreos 12 Versículos 5 Y 6 Que dice Y habéis ya olvidado La exhortación Que como ahí José José Dirige diciendo Hijo mío No menosprecies La disciplina Del Señor Ni desmayes Cuando eres Reprendido Por Él Porque el Señor Al que ama Disciplina O sea La disciplina Nunca es por odio No es por rencor No Es por amor Uno como padre Cuando corrige A su hijo Hermano Uno se siente triste Y uno quisiera Que los hijos No desobedezcan Y dice Que Él azota Todo aquel Que recibe Por hijo Y entonces ¿Por qué reclamamos Nosotros Cuando viene a veces? Por amor Que Dios nos ama Dice el 7 En el versículo 7 Por favor Si soportáis La disciplina Dios os trata Como a hijos Porque que hijo Es aquel A quien el padre No disciplina Pero Si os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces Soy bastardos Y no hijos Yo quiero ser hijo Legítimo Y ahí empieza a decir Que por otro lado Tuvimos a los padres Terrenales Que nos corregimos Como ellos querían Y los honrábamos Mucho más Dice Honraremos a aquel Que para vida eterna Nos corrige Para vida eterna No por un rato Número 3 Propósito El tercer propósito Del sufrimiento Que Dios advierte A otros Las consecuencias Del pecado O sea Cuando alguien Sufre Dios está Advirtiendo A otra persona De las consecuencias Del pecado Primera Corintios 11 Perdón Primera Corintios 10 Versículo 11 Y 12 Primera Corintios Capítulo 10 Versículo 11 Dice Y estas cosas Que mire bien Que mire bien Que mire bien Que no caiga ¿Verdad? Entonces le digo Que el propósito El propósito Número 3 De Dios Al permitir El sufrimiento Es para advertir A otros De la consecuencia Del pecado Hechos Capítulo 5 Versículo 11 Hechos Capítulo 5 Versículo 11 Y vino gran temor Sobre toda la iglesia Y sobre todo Los que oyeron Estas cosas Atrás En los versículos Anteriores La Biblia ha hablado De una parejita De un matrimonio De Ananías Y Zafira Que se pusieron De acuerdo Para mentir Mire y si los hijos Ven ese ejemplo Hermano Si los hijos Ven ese ejemplo Usted le enseña A mentir A los niños Y yo hablaba La vez pasada Hoy para navidad Le decía yo Que Santa Claus Le trae los regalos A los niños ¿Cómo que Santa Claus? Es Dios Que nos bendice Para comprar las cosas A nuestros hijos No es ningún Santa Claus Y en Latinoamérica Y especialmente En México Este día Dice que los reyes Y hoy 6 de mayo Que van a llegar Los reyes Y les va a traer Regalos a los niños Quizás a los que A los que no se portaron Muy bien Aunque sea los reyes Se van a acordar de ellos Los mismos padres Le enseñan a mentir A los niños Cuando se les cayó El diente Anda a tirarlo allá O guardarlo Que el ratón Va a venir en la noche Y te lo va a poner Imagínense hermano El mismo Mire como es el diablo Para adoctrinar A los niños A mentir Y los mismos padres Son los instrumentos Para enseñarle a mentir A sus hijos hermano Imagínense Si usted miente hermano De sus hijos Y hay personas Que aún están En la iglesia Hermano Y es que esa mala Maña de mentir A veces En todo momento Mienten No inventen mentiras Delante de Dios No hay mentiras Blanquitas Mentiras rosaditas Negritas No Todas son mentiras La Biblia solamente dice Y los mentirosos No entrarán En el reino de los cielos Eso es lo que dice Los hijos Ven nuestro ejemplo Le cuento algo Dice que Los papás Siempre hablaban En la casa De un hermano Que le decía Ese hermano Tiene doble cara Y una vez Dice que toca La puerta El hermano Y entra a la casa Y el niño Le abrió la puerta Y lo empezaba a ver Miraba aquí Y no paraba De verlo El niño Y los niños Son sinceros hermano Por eso dice Que el que no se hace Como niño No entrará En el reino de los cielos Y le dice Mi hijito ¿Y por qué me miras tanto? Dice que Mi papá dice Que usted tiene doble cara Yo no le veo la otra Solo le veo una Dios Permite el sufrimiento Para Advertir A los demás Que hay consecuencias Al pecar Aquí esta gente Mintió Le mintió a Dios No le mintió a los hombres Bueno no tenemos que Mentirle a Dios Ni a los hombres Ni a nadie Dijeron que habían vendido Una casa Y trajeron Yo no sé Si trajeron la mitad O cuánto trajeron La cosa es que La habían vendido Pero no trajeron todo Como ellos Habieron prometido Aquí traemos Lo que vendimos La heredad Para sacar pecho ¿Verdad? Para que vieran Los demás Que ellos Si habían traído Pero el Señor Conoce todas las cosas Digo Pedro Si teniendo la heredad De ustedes Para que lo hicieron Así Para que mentiste Al Espíritu Santo Imagínense Si cayó muerto Hermanos Y ahora Y el Señor Hiciera así Un montón de muertos Cayeran aquí Si Ok Los propósitos Porque Permite El sufrimiento Es que Nos hace ver Las cosas Más importantes O sea Cuando hay un sufrimiento Dios nos hace ver Hermanos Las cosas Son mucho más Importantes Por ejemplo Fíjense que En Segunda de Reyes En el capítulo 20 Habla Habla del hecho De sequías Estaba Estaba Muy enfermo Estaba sufriendo Y el Señor Le mandó a hablar A través del profeta Isaías Y le dijo Que se iba a morir Que Que ordenara Su casa Y yo me preguntaba Anoche Y hoy en la mañana Porque Dios le dijo Que ordenara Su casa O sea Que si le dijo Que estaba Que la ordenara Es porque estaba Un poco desordenada ¿Verdad? Él estaba bien O sea Porque le dijo Mira Señor Tú conoces Que rectamente Han dado Delante de mí Pero Yo pienso Yo creo Que esa expresión De que ordenara Su casa Era que quizás Que él había descuidado Otras cosas En su casa Quizás su familia Sus hijos Algo Otras cuestiones Que él había descuidado Pero él clamó Y le pidió A Dios Y Dios Oye a los justos Dice la palabra Y eso es verdad Señor te ruego Que no me quites La vida Tú sabes Cómo hay andado Y le empezó A decir una gran lista Cómo él era hermano Y a Dios No le puede mentir Nadie Y Dios dijo Es verdad Tiene razón este Le voy a dar 15 años más Y lo voy a sanar Me imagino Que esos 15 años Los aprovechó Al máximo Él hermano Empezó a ordenar Su casa Su familia Bueno Quienes cuantas cosas Él tenía Empezó a ordenar Y la pregunta es Cómo está la suya Y cómo está mi casa Entonces Dios Con ese sufrimiento Le enseñó Algo más importante A Ezequiel El Señor Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 3 A ver Que nos dice Eclesiastes 3 3 7 Que dice Tiempo de romper Y tiempo de coser Tiempo de callar Y tiempo de hablar Tiempo de amar Es decir que Para todo hay tiempo Entonces también Nos enseña hermano Que Un día Terminará todo Este salmo Lo pusimos El culto El culto del domingo El salmo 90 Versículo 10 Salmo 90 10 Que nos dice Los días de nuestra edad Son 80 Y si en lo más robusto Son 80 años Súbelo por favor El 11 Con toda su fortaleza Es molestia y trabajo Porque pronto Pasan y volamos Pasa el último versículo Dice Quien conoce El poder De tu ira Y tu indignación Según Debe ser Temido O sea Que con el sufrimiento Dios nos hace ver Esto tendrá que pasar Un día Y si Y nos enseña Algo más importante De decir Bueno yo en este mundo Estoy sufriendo Pero sé que si yo Persevero en Cristo Hay algo mucho mejor Más allá De la muerte Bendito sea su nombre Número 5 Propósito por el cual Dios permite El sufrimiento Nos ayuda A tener compasión Por los demás Quizás en el momento En que nosotros Estábamos sufriendo algo Alguien vino Y tuvo compasión De nosotros Nos ayudó Entonces cuando nosotros Vemos el sufrimiento De otra persona Dios nos ayuda Y nos pone en el corazón Ayudar a alguien Así como nosotros Hemos sido Ayudados por Dios Que dice Romanos Capítulo 12 Versículo 15 Romanos 12 15 Que dice Gozaos Con los que se gozan Y llorad Con los que lloran Está hablando Hermano De ayuda Mutua Consuelo Hebreos 5 Versículo 7 Hebreos 5 Versículo 7 Que nos dice Y Cristo En los días De su carne Ofreciendo Ruegos Y súplicas Con gran clamor Y lágrimas Al que le podía Al que le podía Librar De la muerte Fue oído A causa De su temor Reverente A ver Tengo aquí Otro versículo Amén El versículo 8 Que nos dice Y aunque era hijo Por lo que Padeció Aprendió La obediencia Aprendió A obedecer Y en otra parte La Biblia Dice Habéis visto La paciencia De Job Que él tuvo Sufrimiento Y él soportó Y no dejó De amar a Dios Él amaba a Dios Con todo su corazón Hebreos 4 15 Y el versículo 16 Hebreos 4 15 Amén Porque no tenemos Dice un sumo Sacerdote Que no puede Comprender Que no puede Compadecerse De nosotros De nuestras debilidades Perdón Sino uno que fue Tentado en todo Según nuestra Semejanza Pero sin Pecado Es decir Hermano El versículo 16 Que nos dice Acerquémonos pues Confiadamente Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Y dar gracia Para el oportuno Socorro Dice que no tenemos Un sacerdote Que no nos comprende Cristo sufrió Cristo sufrió Las tentaciones Los problemas El odio El rencor Hablaban de él Todo Todas las cosas Cuando la Biblia dice Que él era Hombre El hijo del hombre Que era humano 100% humano Él vino A sufrir Y por eso Cuando alguien de nosotros Alguien de los suyos Sufre Él lo entiende Él lo comprende Dice que no tenemos Un sumo sacerdote Que no nos comprende Sino uno Que fue tentado En todo Conforme a nuestra Semejanza Esto es maravilloso Hermano Entender que Jesús Nos comprende Cuando estamos sufriendo Y es por eso Que dice Clama a mí Y yo te voy a responder Porque en el momento De la aflicción En el momento De la angustia Cuando usted clama Al Señor Con todo su ser Con todo su corazón Él lo escucha Pero si Él nos comprende Porque el ser humano La gran mayoría No entiende El sacrificio De Cristo Yo he hablado Algunas veces De los propósitos Por los cuales Cristo se encarnó Y no estamos hablando De la encarnación O que creamos En la encarnación Es que la realidad Esa Que el Señor Se encarnó Con un cuerpo humano El Señor Descendió del cielo En un cuerpo humano 100% Para venir A comprendernos A nosotros Pero también Para que el ser humano Comprenda Que el sacrificio Que el hizo En la cruz Fue grande Que así como Usted siente Cuando camina En un desierto Él caminó En los desiertos Él tuvo hambre Él tuvo sed Pero también Usted sabe Cómo se siente Cuando se pega Un martillazo O se mete Un clavo O se corta Cómo siente Hermano Hay uno Que por una uña Van al hospital Con un golpecito Mínimo Corriendo Porque el dolor Es terrible Ahora imagínense Lo que sufrió Jesús Y cuando uno Le habla a las personas Del sacrificio De Cristo En la cruz Lo tienen en poco Y todo lo hizo Por ti Que eres pecador Que necesitas Arrepentirte Y aceptar al Señor Y luego Se preguntan Por qué viene El sufrimiento Porque a mí Desprecian Las maravillas De Dios Desprecian El sacrificio Tan grande Que el Señor Hizo en la cruz Por nosotros Dice Hebreos Capítulo 2 Versículo 18 Hebreos Capítulo 2 Versículo 18 Dice la palabra Dice la palabra Del Señor Pues en cuanto Él mismo Padeció Siendo tentado Es poderoso Para socorrer A los que son Tentados Ay hermano No aguanté La tentación No es que no Aguanté La tentación El problema Es que no Clamó Mire Déjeme ahí Por favor El texto bíblico Dice que Pues en cuanto Él mismo Padeció Siendo tentado Es poderoso Para socorrer A los que son Tentados Haga la prueba Y verá Cuando usted Está en un momento Una tentación Terrible De la carne Y a mí me alegra Hermano En una oportunidad Un hermano Me llamó Y me dijo Mire hermano Yo no sé Qué está pasando Estoy teniendo Ataques del diablo En mi carne Y ya no aguanto Me dan ganas De salir corriendo Vamos a orar hermano Vamos a orar Y cuando usted Está así Y le dice Diablo Te reprendo En el nombre De Jesús Te echo Fuera de este lugar Y empiece A clamar Y empiece A pedir el auxilio De arriba A ver si es verdad Que no va a venir El socorro Claro que sí El Señor Lo ha prometido Él no es hijo De hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta De su promesa Él es poderoso Él tiene poder Entonces el sufrimiento Tiene un propósito En este mundo Hermano Pero como el ser humano Te le hace fácil Siempre echarle la culpa A otro ¿Dónde está Dios? Dios está en su trono La pregunta es ¿Dónde estás tú? Así le dijo El Señor Adán Señor oí tu voz Y me escondí Ahí te anda buscando El Señor Te predican Te invitan A la iglesia Y el Señor Te anda diciendo ¿Dónde estás tú? Respóndele Ahora Dios Dios siempre Advierte Siempre Dice Oseas capítulo Cuatro Versículo Uno Oseas capítulo Cuatro Versículo Uno Oíd palabra De Jehová Hijo de Israel Porque Jehová Contiende Con los moradores De la tierra Porque no hay verdad O sea Son mentirosos Ni misericordia Ni conocimiento De Dios En la tierra No quieren saber De Dios Sube el versículo Dos Por favor Vamos a leer Hasta el seis Perjurar Mentir Matar Robar O hurtar Adulterar Eso es lo que Le agrada A la gente Prevalecen Y homicidios Tras homicidios Se suceden Por lo cual Se enlutará La tierra Mire Cuanto asesinato Hermano Miles y miles De personas En una sola nación Por lo cual Se enlutará La tierra Y se extenderá Todo morador De ella Con las bestias Del campo Y las aves De los cielos Y eso hermano No crea usted Eso Que dice Aves del cielo O bestias Del campo Déjelo ahí No me lo vaya a mover Por favor Como bestias Que devoran Yo creo hermano Que Ahí está hablando De los terroristas De eso que no les importa Involarse Que quieren hasta Comerse la gente Hay canibalismo Todo esto Cuando dice Que las aves Del cielo Se está refiriendo A las guerras Hermano Las aves Del cielo ¿Cómo Describiría usted Algo que sus ojos Nunca han visto Y el señor Lo pusiera a escribir Ahora Algo que va a pasar En mil Ochocientos Años Adelante O dos mil Años En el futuro ¿Cómo cree Que el profeta Vio un avión De esos que usan Para la guerra Dice Por las aves De los cielos Una ave No puede matar A un ser humano Bueno Aunque hay unos águilas Hermano Que yo he visto Unos videos Que agarran A unas personas Mira y se van A un abismo Y se elevan Y lo dejan Caer en un despeñadero Son inteligentes Pero A eso no es Lo que se refiere La palabra Sino A los aviones Cuando dice El señor Hermano Que al pueblo De Israel El señor Lo iba a traer De los cuatro Ángulos de la tierra En alas de águilas Bueno ¿Y cómo va a traer A un pueblo entero? Se dice Que Desde 1948 Hasta la fecha Ha habido Aproximadamente Unos Cuatro millones De judíos O quizás más Que han vuelto De diferentes Países del mundo Y todos No crean Que han llegado En camello No crean Que han llegado A caballo No Han llegado En avión En alas de águilas Los traeré Dijo el señor Para que usted vea El tiempo que estamos viviendo El tiempo profético Que la profecía Se ha cumplido Gloria a Dios Entonces dice A ver Del cielo Y aún Los peces Del mar Morirán Seguimos leyendo Ciertamente Hombre no contiende Ni reprenda A hombre Porque tu pueblo Es como Los que resisten Al sacerdote Caerán Caerán por tanto En el día Y caerán También contigo El profeta De noche Y a tu A tu madre Destruiré Ok El 6 dice Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Por cuanto Desechaste El conocimiento Yo te desecharé Del sacerdocio Y porque Olvidaste La ley De tu Dios También Yo me olvidaré De ti Que triste es Que Dios Se olvide De usted Porque Porque la gente Desobedece La gente No quiere Obedecer A Dios La vive La gente Quiere vivir A como Le plaza Hermano Hermano Oremos Hermano Ayunemos Un buen grupo Va a venir El domingo Porque este año Lo veo que va con ganas Hasta la iglesia Veo Primer domingo Aquí Veo Buena cantidad De hermanos Gloria a Dios Espero que así sea Cada domingo En el culto De oración El sábado Tuvimos como 40 quizás Buen grupo En los grupos Tuvimos una buena Cantidad de invitados Eso me indica a mi Que tiene usted Ganas de evangelizar Y invitar Gente para que Escuchen la palabra Del Señor Amén Pero el mensaje En esta tarde Es Que no debemos Murmurar No debemos De quejarnos Cuando viene Un sufrimiento Porque si Dios Lo permite Es porque Él tiene un propósito La Biblia Nos dice a nosotros Que no nos sorprendamos El apóstol El apóstol Pedro Dice él Que no nos sorprenda Que no nos parezca Cosa extraña Cuando sois Atribulados Por un breve tiempo Y que ustedes Tienen que pensar Dice el apóstol Pedro Que cuando ustedes Están en prueba Y en dificultad No son solo ustedes Sino que todos Los hermanos del mundo Imagínense Hay hermanos allá En Egipto En África En Asia Que están siendo Decapitados Perseguidos Por ser cristianos Y nosotros Un día de trabajo Hemos perdido Y ya estamos Atribulados Pero así es La vida hermano Dios tiene Un propósito Entonces ¿Por qué Dios Permite El sufrimiento? Por causa De la desobediencia De la desobediencia La gente no quiere Oír a Dios Y para nosotros Los cristianos Cuando el Señor Permite algo En un cristiano Es porque Dios Tiene un propósito Cuando Job sufrió Es porque Dios Tenía un propósito Imagino la sonrisota De Dios Le digo así Para que usted me entienda Le restregó En la mera cara Al diablo No es considerado A mi siervo Job Que me ama Que no hay otro Como él Y empezó a decirle Digo el diablo Lo voy a poner a sufrir Para ver si Para ver si es verdad Que te va a seguir amando Que lindo es para Dios Cuando veo un cristiano Un hijo de él Que sufre Prueba Dificultades Pero que a pesar De todo esto Se mantiene firme Se mantiene Íntegro Delante del Señor Y dice El Señor Le dice al diablo Y a ver diablo Que hay personas Hay hijos míos Que me aman De verdad Pero que triste es Cuando una persona Que dice amar a Dios Y viene la prueba Y viene la dificultad Y da la vuelta Para atrás No que esos hermanos No me quieren Ese hermano Fidel Solo tontería Dicen Dijo uno una vez Mucho garrote Que garrote aquí Garrote allá Imaginen Y si hablamos así Y usted anda como anda Imaginen Si no habláramos Como debemos de hablar La palabra Amén Vamos a orar Para darle gracias Al Señor En este día Padre Muchas gracias En el nombre Precioso De Jesús Te doy gracias En esta tarde Dios mío Por el privilegio Tan maravilloso Que nos has regalado De estar en tu casa Adorando tu precioso Nombre Señor Te pido que esta palabra Consuele Aquel que está en prueba Aquel que está sufriendo Quizás en este momento Señor Está sufriendo Cuestiones Que quizás No entiende Señor Pero en todo Tú tienes Un propósito Tu palabra Dice Dios Que Tú eres El Dios De toda Consolación Que nos consuela En cualquier Tribulación Para que también Nosotros podamos Consolar A los que son Atribulados Y poder Consolar Aquellos Basado Toda la medida De consolación Que Dios Nos ha dado A nosotros En los momentos De prueba Y dificultad Mi hermana Mi hermano Usted que está aquí Usted que me está Viendo Quizás usted Está sufriendo Que se yo Quizás una pérdida De un ser Querido Dios Dios Tiene un propósito Dios Sabe Todas las Cosas Lo que nosotros Tenemos que hacer Es aceptar La voluntad Perfecta De Dios Pero en esta Tarde Alguien Que está aquí Todavía No ha Aceptado A Cristo Hay Desobediencia Usted Todavía No ha Recibido El regalo Más Grande Que Dios Tiene Para la Humanidad La vida Eterna El perdón De sus Pecados Si alguien Esta tarde Quiere venir A aceptar A Cristo Venga Salga De la banca Donde está Y diga Señor Aquí estoy Yo no Quiero Sufrir Yo no Quiero ser Desobediente En esta Tarde Será que Hay alguien Para Jesús Alguien Que quiera Hoy En este Primer Domingo Del año 2019 Entregar Su corazón Su vida A Cristo Para que Él dirija Su ser Para que Él sea Quien tome El timón De su vida Y lo guíe Con su palabra Alguien Que quiera En este día Quizá Reconciliar Con el Señor Usted sabe Que si Así como está Usted muriera Usted se va A condenar Quiere venir A reconciliar Con el Señor En este día Y decirle Señor Perdóname Reconozco Que he Desobedecido Pero hoy Me reconcilio Contigo Si alguien A través Del video Quizás Está sufriendo Y por ese Sufrimiento Se ha resentido Porque es bien Peligroso Hermano Satanás Aprovecha Los momentos De prueba Dificultad Angustia Para sembrar Duda Sembrar duda En la mente De los hijos De Dios Pero quiero decirte Está establecido Perdóname 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 Límpiame Lávame con tu sangre Y borra Y borra todo pecado Señor Señor Gracias Jesús Por morir Por morir en mi lugar Gracias Jesús Por perdonar Mis pecados Dígale Señor Jesucristo Yo te acepto En este día Como mi Señor Y mi Salvador Si usted está Si usted está reconciliando Dígale Señor Te pido perdón Y me reconcilio Contigo No importa Lo que usted haya hecho La Biblia dice Que el que confiesa El pecado Y se aparta Alcanza La misericordia De nuestro Dios Gracias Padre Gracias Si alguien oró Conmigo aquí Puede venir O si lo hizo A través del video Usted nos puede dejar Un comentario Haciéndonos saber Que usted aceptó A Cristo Que usted se reconcilió Como algunos hermanos Lo han hecho Estaban apartados Hoy están Congregándose En alguna iglesia Gloria a Dios Vamos a estar de pie hermano Vamos a orar Al Señor Si usted está aquí Y quizás Está en prueba Está en dificultad Está en sufrimiento Y quiere venir Al altar Para decirle A Dios Señor Ayúdame Ten misericordia De mi Usted puede hacerlo Si usted está enfermo Hay algún dolor En su cuerpo No se vaya De la iglesia Como usted entró Venga aquí Y pídale a Dios Usted no sabe Cuando es el día La hora En que el Señor Va a obrar Un milagro En su vida Dios mío Muchas gracias Mientras yo oro Por las peticiones De los hermanos En internet Usted puede ir pasando Aquí al altar A orar Día